El conflicto en Afganistán dejó una cifra récord de 1.662 muertos y más de 3.500 heridos en la primera mitad de 2017, según indicó el lunes Naciones Unidas. Un 40% de ellos se vio afectado por explosiones en atentados, minas y artefactos explosivos improvisados. Estos ataques han sido atribuidos por insurgentes islamistas, talibanes y el grupo yihadista Estado Islámico. Solo en la capital, Kabul, se contabilizaron casi una de cada cinco víctimas. La misión de ONU comenzó a censar a las víctimas civiles en Afganistán en 2009, con informes trimestrales. Desde entonces, el conflicto ha dejado a más de 26.500 muertos y casi 49.000 heridos entre la población civil. Los talibanes, que controlan el 40% del territorio del país y el Estado Islámico, que avanza por el norte, se aprovecharon de la retirada de la mayoría de las tropas occidentales a finales de 2014. La OTAN mantiene allí a casi 13.000 efectivos, con el objetivo de formar y asesorar a las fuerzas afganas. La OTAN mantiene ahí, que es un tipo de movimiento de espera hacia las fuerzas afganas. La OTAN mantiene allí a casi 14.000 alturas, que Kia comparte a las fuentes tras bajas, y que ellos son fuerzas afganas. P奇 somoques días y 4.000 efectivos. La OTAN no lleva de las fuentes tras subidas, la OTAN jambe,